Todos sabemos el odio que la izquierda le tiene a Ayuso. Últimamente están utilizando la sanidad para atacarla. Anoche hubo un programa en La Sexta sobre cuál es la situación de la sanidad pública. Tras el programa, el partido de la Médico y Madre y de Rita Maestre emitió el siguiente tuit. Una usuaria de la sanidad pública dice la verdad sobre lo que pasa en Madrid y deja al PP sin palabras. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a poner María Benito Alcobendas en Google, a ver qué nos sale. Aquí nos sale una señora, a ver, vamos a pinchar, María Benito... Pero bueno, María Benito se presenta a la alcaldía de Alcobendas con ganemos. Pero si es clavada a la usuaria anónima que estaba anoche en La Sexta criticando la sanidad madrileña. ¿Pero qué es esto? Y es que el mundo es un pañuelo, por cierto, no os dejéis manipular.